entraron las enfermeras y Jesús se puso mal, pero no sé qué está pasando. Pero, doctor, ¿y mi hermano está bien? ¿El Jesús está bien? Bueno, por fin pudimos reanimarlo, pero tenemos que operar de inmediato. Su situación sigue siendo muy crítica. Vamos a hacer todo lo posible por salvarle la vida. Yo les sugiero que no pasen toda la noche aquí, ya que la cirugía tardará varias horas. Y realmente tendremos, pues, noticias hasta mañana. Así que vayan a descansar y les mantendremos informados. Gracias. Lo lamento. Gracias. Gracias, doctor. Con permiso. Fue tu culpa, marido. Por tratar de robarme a mi novio, tú lo provocaste. Ella. Aquí el único culpable de todo esto es tu padre. Y si no te calmas, yo mismo te voy a sacar de aquí. Ya, siéntate. ¿Escuchaste lo que dijo Damián? ¿Cómo lo dejas, Domenica? A ver, trata de ponerte en sus zapatos. Si tú estás angustiada, imagínate él, que es su hermano. ¿Y por qué acusó a mi papá? O sea, ¿qué le pasa? Mi papá lo hubiera puesto en ese lugar y lo sabes. Por cierto, ¿dónde está? ¿Dónde está mi papá? Mi mero valedor. O sea, si mi valerito les manda estas chamarras. Gracias, Dica. ¿Cómo va, Chuy? ¿Todavía lo están operando? Sí, sí, va a ser para largo. Yo me voy a ir a la capilla a rezar por Jesús. ¿Y yo voy? Yo iré con todo gusto, Mariluz, pero tengo que regresar, porque si no, mi patrona me cuelga. No te preocupes. Vamos. Vamos. Yo no, yo no voy. ¿No, Manu? Hasta que se fue, maldito jolote. Ajá. Ah, ok. Dice mi papá que te vayas a la casa, para que descanses. Que sabes perfecto que no te hace bien estar aquí y la verdad es que tienes razón. Ya escuchaste al doctor, de nada sirve que nos quedemos acá. Pues sí. ¿Me chocan los hospitales? Y estos sillones no son nada cómodos. ¿Por qué esto le tuvo que pasar a él? Jesús nos enseñó a ser hermanos. Sin él nada va a ser lo mismo. Damián, Damián, escúchame. Yo tampoco quiero que se muera. Ustedes son mi única familia. Lógicamente, estoy preocupado igual que tú. Si Jesús no se salva, no voy a tener compasión. Voy a vengarme de ese infelice Ruiz Montalvo. Y voy a hacer pagar todo lo que hizo. Yo te apoyo. ¡Se me calman! ¡Se me calman los dos! El jefe Jesús va a estar bien. Va a vivir. Lo que pasa es que, bueno, es una situación difícil. Pero va a salir vivito y coleando. Les voy a pedir un favor. A-gu-sa-dos. Damián. Tienes que disculpar el arrebato de Carlota. Está muy nerviosa y ella se altera con facilidad. Jesús va a salir de esta. Tengamos fe, ¿sí? ¿Eso lo dice tu papá? ¿Cree que con su dinero va a comprar la salud de mi hermano? ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? Además de que Jesús se está debatiendo entre la vida y la muerte. A ver. Intentaron secuestrar a mi papá. Fue un accidente. Nunca fue su intención que tu hermano saliera herido. ¿Qué te pasa? Dices eso porque no conoces la clase de hombre que es tu padre. ¿Qué dices? Hablas de mi papá como si le tuvieras un rencor. Un odio en particular. ¿Sabes algo que yo desconozca de él? Contéstame. 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 Solo voy a decirte que si mi hermano no sale con vida de aquí, no te va a gustar lo que va a pasar. A ver. Me imagino que estás hablando porque estás nervioso. Y no te juzgo. Porque de lo contrario, entonces conoces algo que yo no. De mi papá. Cuéntame. ¿No me tienes confianza o qué? Ya oíste al doctor. No tiene sentido que te quedes aquí. Ves a tu casa. Mañana ya veremos. Gracias por la ropa, mamá. Pues hay como pueden andar en el baño. Buenas. ¿Cómo está mi hermano? Resistió la operación. Y aunque podemos ser optimistas, tenemos que esperar el tiempo de recuperación para poderlo declarar oficialmente fuera de peligro. Gracias, Lucita. Gracias. Mira, Conchita, ahora sí le acepto la guajolota. Nomás algo muy importante. Tráete, baja. Oiga, yo también le acepto a la verde. Bien. Y oiga, ¿podemos ver a mi mano? Sí, pero solamente una persona. ¿Qué? 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 Te pasaste, carnal. Nos metiste un sustote. Creímos que te nos ibas. ¿Qué pasó? Te dispararon. Sí, mano, te atravesaste. Te atravesaste para que no le dieran a la Mariluz. Y a nosotros también nos salvaste, mano. Esa bala debió haber sido para Augusto. ¿Y? ¿No te acuerdas de nada, tú, mano? ¿Cómo llegué aquí? Y te cargamos entre el Damián y yo. ¿Veá, mano? Entonces ustedes nos salvaron. Sí, mano, y tú nos salvaste también a nosotros. Así quería verlos unidos y bien. Me dio mucho gusto verlos así de unidos. A ti y a tus hermanos. ¿Ya estás más tranquilo? Tú, Mérica. Me porté como un animal ayer. Ajá. Un animal salvaje, diría yo. Y bastante dolido también. Furioso. Estaba muy furioso de saber que mi hermano estaba muy grave y que podía morir. Jesús, ya está bien. ¿Tú cómo estás? Necesitándote más que nunca. Por favor, dime que está todo bien entre nosotros. Fui un imbécil. Perdón. Sí, fuiste un imbécil. Pero no pasa nada, estamos bien. Vamos a tener una conversación pendiente. Pero está todo bien, ¿ok? Si tuviera que luchar por ti Lo haría sin duda alguna Tantas cosas quiero compartir Desde el sol hasta la luna Yo lo digo y quiero